Hola a todos y a todas somos chicos y chicas de cuarto A y hoy os vamos a conjuntar el cuento de los tres osos para escucharnos muy bien tenemos que estar súper calladito que no olvidéis que leer es súper divertido es importante espero que lo disfrutéis mucho con todos ustedes el cuento de los tres osos había una vez tres osos vivían en una cabaña de lujos uno era muy grande otro era mediano y otro muy pequeño los tres osos se levantaban muy temprano y preparaban su desayuno el oso grande usaba una taza grande el oso mediano usaba una taza mediana y el oso pequeño usaba una taza pequeña pero aquel día la leche estaba muy caliente por eso los tres osos decidieron ir a dar un paseo mientras el desayuno se enfriaba por aquel bosque andaba una niñita con ricitos dorados que como era muy curiosa se acercó a la cabaña para ver quién vivía allí se asomó a la ventana la taza se meaba a la niña le entró hambre y decidió entrar giró por todas las esquinas y como no había nadie decidió acercarse al desayuno y a los tres osos la niña probó primero la leche de la taza grande del oso grande esta leche está muy caliente después probó la taza mediana del oso mediano esta leche está muy fría después probó la taza pequeñita del oso pequeño esta leche está muy caliente y se lo tomó todo al acabar de comer se sintió cansada y buscó un sitio donde reposar y allí delante estaba la silla de los tres se sentó en la gran silla de los dos grandes esta silla está muy dura probó después la silla mediana de los dos grandes esta silla está muy grande se sentó en la silla de los dos pequeños esta silla está muy grande y muy dura pero con el peso las patas se rompieron y la niña se cayó desde el suelo descubrió las escaleras de la casa y como una niña muy curiosa pues subió allí estaban las camas de los tres osos la niña se acostó primero en la cama del oso grande esta cama está muy dura después se acostó en la cama del oso mediano este colchón es muy blando así que la niña se acostó en la cama del oso pequeño esta cama es muy dura y muy blanda y se quedó profundamente dormida al cabo los tres osos regresaron a su deseo muy ambiente entraron en la cabaña y lo vieron todo revuelto alguien ha entrado en la casa y ha movido mi casa grande alguien ha entrado en la casa y ha movido mi casa mediana alguien ha entrado en la casa y ha movido mi casa pequeñita y se lo ha tomado todo los tres osos se dieron cuenta que una de las sillas estaba rota en la escuela alguien ha entrado en la casa ha movido mi casa grande y se ha sentado en mi silla grande alguien ha movido mi casa mediana se ha sentado en mi silla mediana alguien ha entrado en la casa ha movido mi casa pequeñita y lo ha tomado todo se ha sentado en mi silla y lo ha tomado todo enseguida los tres osos subieron a su habitación alguien ha entrado en la casa ha movido mi casa grande y se ha sentado en mi silla grande y se ha acostado en mi cama grande alguien ha entrado en la casa ha movido mi casa mediana se ha sentado en mi silla mediana y se ha acostado en mi cama mediana alguien ha entrado en la casa ha movido mi casa pequeñita se lo ha tomado todo se ha sentado en mi silla mediana se ha acostado en mi cama mediana y aún está aquí la niña de ristitos dorados no se despertó con la voz aguda del oso grande tampoco se despertó con la voz gris del oso mediano pero la voz del oso pequeño le entró con los oídos y le despertó de sus sueños cuando la niña de ristitos dorados se despertó se vio la cara la cara grande del oso grande la cara mediana del oso mediano y la cara pequeña del oso pedido asustada y un brinco en la cama saltó por la ventana de la habitación y se fue por el bosque a toda prisa y hoy debe estar corriendo si es que aún no ha llegado a su casa colorín colorado el descuento se ha acabado de la vida de la vida Gracias por ver el video.